Música Nos encontramos en la Universidad de Los Andes firmando un convenio que nos permitirá seguir avanzando en todos nuestros proyectos que tenemos como intención educativa La Universidad de Los Andes con los 20 años de experiencia que tiene de la ciudad de La Paz y arribando a la ciudad de Santa Cruz ya con dos años en el trabajo de todas las carreras que tenemos como la licenciatura en gastronomía y hotelería, ingeniería mecánica, automotriz, diseño textil y modas y un técnico superior en educación parvular inicial ha tenido el acercamiento con uno de los colegios que tiene mayor preponderancia en la ciudad de Santa Cruz como es el Colegio Humboldt Música Esto va a permitir que nuestros estudiantes desde primaria hasta secundaria puedan hacer cursos que estén certificados en áreas de su interés Vamos a poder tener además un convenio con profesionales de alta calidad para que puedan ayudarnos en la asistencia de nuestras clases tanto virtuales como presenciales y así también para el nivel de inicial Música La enseñanza académica superior es necesario que le entendamos de que ha cambiado completamente antes de esta pandemia y ya era un tema práctico y hoy en día la referencia que tenemos que tener es que los alumnos de los colegios tienen que empezar a descubrir todas las nuevas carreras y las nuevas habilidades que tienen El alcance de este convenio está relacionado a prácticas profesionales a test vocacionales que pueda hacer la universidad y también está desarrollado en un marco de hacer seminarios y cursos gratuitos online para el Colegio Von Humboldt y que los alumnos puedan tener una orientación de qué es lo que desean estudiar ¡Suscríbete al canal!